La oportunidad de regresar a tu ciudad, de enfrentar a Tigres, ¿cuál es la sensación? ¿Tienes con un equipo en el que tienes continuidad de juego? Sí, la verdad vengo y es un partido importante más que nada. Por lo que mencionaste, creo que es una gran oportunidad de venir y jugar y demostrar lo que vengo haciendo. Vengo haciendo las cosas bien y esperar y saquemos un buen resultado. ¿Qué tan importante será el regreso de Nahuel Guzmán para Tigres y qué tanto para ustedes marca una diferencia que es un portero que se hace notar siempre? Sí, claro, creo que pesa más que nada para ellos que tengan a un portero que tiene gran calidad y que es muy bueno y que pesa mucho dentro de la cancha. Pero nosotros creo que venimos bien, venimos trabajando bien y esperemos saquemos buen resultado. Para ustedes, ahora sí que la afición menciona que han sido veces la pesadilla de fallados. ¿Ustedes serían un buen inicio que se diera el triunfo y pudieran comenzar a hacer la pesadilla? Sí, claro, siempre venimos a sacar lo mejor, venimos a hacer nuestro juego y pues esperemos primero Dios, saquemos un buen resultado. Luis, si te tengo que marcar, ¿lo vas a festejar? La verdad no sabría, no creo, pero pues también dependería, no sé, un gol de último minuto, quién sabe, la adrenalina, no sé. Pero pues no, la verdad estoy muy agradecido con el club y pues a ver qué pasa mañana. Gracias. Gracias. Gracias.